El día de la acción de las doce años. Quiero destacar dos cosas importantes en el día de hoy. Es la celebración de la ciudad. Ahí está, doña Paro, a todos los cariños a la ciudad. Agradecemos a su mamá, Paro. El día de hoy está recibiendo felizmente. Y ahora ya vamos a ver la diez de la acción. A comisario, a él, a comisario. Saludos para ella. Felicitaciones en la celebración de su fiesta de cumpleaños. De los estudiantes que nos visitan desde San Francisco a la Policía. Estudiantes de Comunicación Social de la República Dominicana. Ya ha hecho un... Muy bien. Mira, desde que a Paco se le ha recuerdo el móvil. ¡Muy loco! El carno, el carno, el carno, el carno de ella, que es la única en vida. Yo no voy a permitir que ningún... Mira, ningún tigre te intenta desfocarlo. No, no, no. Porque yo estoy aquí en la calle de la familia. Sí. Eh? Pero mamí... ¿Aberrar? Te apoyaron nosotros. ¡Tú cállate! ¡Váyanme! 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 Te trae... estas hojas porque no encontré una flor. ¿Y estas hojas para qué sojas? ¡Ah, para que me contenga, me estoy toco estrenando! ¡Ja, ja, ja! Se ilumina mi corazón, se ilumina este hogar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué hermoso! ¡Sí, sí! Mi familia es corta, todos somos muy bienes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué es el que se? ¡No lo puede que se! ¿Ustedes dijiste que yo soy empresario, hombre trabajador? Pues tengo una foca en carrera también. ¡Ja, ja, ja! ¿No crees que él tiene un ciclo sin el hogar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ehhh! ¡Me cuencooo! ¡Ay, no por dos manientes en el hogar! ¡Ja, ja, ja, ja! Si se va a limpiar todo el hogar, ¡no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me cuenco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo está en un hogar? ¿Por ahí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, ja, ja! ¡En lo que me vengo a enter! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No me cuenco! ¿Esto? ¿Y estas dos señoras quiere eso? ¡Ay, no se han robado muy limpiesas, son más celosa que el diablo así es el abrazo